... Papi, tú no le tienes miedo a nada ¿Eh? ¿Quién salió ahí? ¿A quién viste ahí? A la Bruja, a Peter, lo mejor es lo más y a García A Mickey, a García Y a los Pirates, y a Snit y a... Papi, ¿y tú no le tienes miedo a nada? ¿Eh? ¡Qué chévere!